Hola a todas, soy Soraya Sánchez, cofundadora de The Languages of Energy, una organización del País Vasco especializada en crear proyectos de innovación social a través de arte, sonido, alimentación y curación. Nuestro objetivo principal es generar un cambio significativo desde un lugar consciente y apoyar a las personas para el desarrollo del bienestar, el aumento de la salud y mejorar la calidad de vida. En 2020 creamos IMAXILAPS, laboratorios de inteligencias invisibles, una plataforma de investigación participativa en colaboración donde idear y desarrollar prototipos para necesidades ciudadanas que generen un cambio positivo y aportar al bien común. En noviembre lanzamos la convocatoria para personas colaboradoras de IMAXILAPS, el lenguaje de la comida, el idioma de las culturas hispánicas. Un espacio de experimentación con el propósito de poner en valor las vivencias, los procesos y empoderar a las personas a través de la reflexión y el trabajo consciente. Con el objetivo de determinar el grado de importancia e influencia que el poder de la comida tiene en las culturas hispánicas y cómo esto ha pasado a ser uno de los lenguajes de comunicación más usados y entendibles extensivamente por la población a nivel social. Fueron cinco días de laboratorio presencial que, debido a las restricciones por la pandemia, contó con un grupo reducido de cinco personas, incluyendo mediadora y mentora. Proporcionamos a las personas colaboradoras un espacio seguro y sin juicios desde donde poder sentirse en libertad y potenciar el pensamiento crítico, ofreciendo la oportunidad de sencillamente ser. Trabajamos en una aula de cocina profesional con alimentación consciente, cocinamos, procesamos, comimos y alineamos los momentos vitales de las personas con los propios métodos de cocinado, aplicando técnicas de gastronomía y holística para nutrir cuerpo, mente y alma. Como punto esencial, la base de nuestras actividades fueron sesiones diarias de experiencias inmersivas de sonido con instrumentos en alta frecuencia, musicoterapia para abrir la creatividad, improvisación vocal, meditación y apoyo psicoterapéutico para la gestión emocional. Reflexionamos sobre la importancia de realizar nuevas propuestas para aportar soluciones saludables en la alimentación personal, pero no solo de alimentos, sino de todo lo que a diario comemos, a través de las ondas, el teléfono, la televisión, entornos, situaciones y personas. A raíz de ello, las diversas ideas generadas por el grupo, una vez cocinadas, se convirtieron en ocho propuestas de prototipado para la comunidad. Compartimos hoy una de ellas, la de Mariona Chavarría, directora de la Biblioteca del Fondo en Santa Coloma de Gramenet y colaboradora de nuestro laboratorio. Mariona destacó la importancia de poder actuar como agente de cambio en su comunidad, aplicando sus experiencias vividas en nuestro laboratorio al Bibliolab Cuina Oberta y su proyecto Cocinas del Mundo. Su idea es crear un espacio de convivencia inclusivo, donde reconectar con la cocina y los alimentos cercanos, entendiendo los alimentos como herramienta de salud, cuidados, sostenibilidad y cultura. Durante 2021, en The Languages of Energy, crearemos un grupo de trabajo estable y una nueva edición de Lima Sea Lab. Queremos agradecer el apoyo a Medialab Prado y el Ministerio de Cultura y Deporte de España y la inestimable colaboración de la Fundación Cucha, que a través del programa Cucha Culture, pone a nuestra disposición sus espacios dentro del edificio de Tabacalera en Donostia, para llevar a cabo proyectos tan valiosos para la comunidad y la ciudadanía. Algo importante y realmente necesario para una verdadera transformación social consciente. Muchas gracias.